Mora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Te están maltratando? ¿Qué? Cuéntame, cuéntame. Con ningún motivo, soy yo preso. Llamo a 911 para que venga y busque el maldito viejo del diablo y no me quieren dejar cortar ni nada. ¿Y qué fue lo que pasó, Mora? Cuéntame. El diablo dio un infarto. ¿Las dos estaban? Sí. Le dio un infarto. ¿Y por qué tú crees que le dio un infarto? ¿Por qué? ¿Cuánto le ofreció? ¿Cuánto le ofreció a mí? El solo con un par de ahí de la cartera. ¿No te digo a Palai? ¿No? ¿Sale con los cuadros? ¿Y si me lo dejas a usted? ¿Ya voy? ¿Se queda acusando? ¿Se queda acusando? ¿Se queda acusando? ¿Ah, no lo voy a dar? ¿Dónde trabajan ustedes? ¿Dónde trabajan ustedes? ¿Dónde trabajan? ¿Dónde trabajan? ¿Ya son hembras? ¿No son hembras? ¿Qué te gusta la vaca? Gracias.